Y bueno a todos gente, yo soy Walky y en el vídeo de hoy vamos a jugar una partidita en la nueva actualización 0.68 Y os voy a enseñar todo lo que nos ha traído porque ojo que al final hay sorpresa porque hay una función nueva Que bueno, que no me había dado cuenta de que funcionaba, lo vais a ver ahora, pero bueno, sin más dilación comenzamos con el vídeo Gente, ya estamos por aquí y en el día de hoy vamos a probar la versión 0.68 Porque creo que nos trae una gran sorpresa que esperamos desde hace mucho todos Y ojo porque vais a flipar que yo tenía muchas ganas de que saliera esto, que ya estaba en algunos países Pero ya ha llegado por fin a pues España, ya ha llegado por fin o por lo menos eso pone en la WorldPlay Store Que veo que no, pronto disponible Gente, en la Google Play Store supuestamente pone que iba a estar disponible Pues efectivamente todavía no está disponible y no sé por qué Sinceramente, bastante F, sinceramente Bueno, no pasa nada, vamos a jugar una, bueno vamos a ver todo lo que ha llegado Veo que por aquí por la tienda no hay nada nuevo Por aquí por las skins no sé si habrá algo nuevo, creo que las skins del pase podrían ya estar por aquí Por mucho de que no haya llegado el pase todavía, pero es que nos han filtrado el pase Y ojo eh, ojo con que nos hayan filtrado el pase Ya quiero ir a verlo ya, pero bueno, lo iré a ver cuando termine este vídeo Pero bueno, vamos a ver por aquí, no veo nada, no, bueno no sé hablar, no veo nada nuevo Eh, por tanto a ver que han metido El pase lógicamente sigue el mismo Y los eventos no han cambiado Por cierto, estoy jugando este evento La verdad es que me estoy metiendo una viciada increíble Pero bueno, veo que no hay nada nuevo por aquí Por tanto, eh, voy a ir a los mapas a ver si está el mapa nuevo al menos Porque esto no parece la actualización, la verdad Esto no parece la actualización Vamos a ver si está Fijaros que aquí está el mapa nuevo Pero ojo Porque me ha fastidiado un poco, eh Me ha fastidiado un poco gente Porque la Google Play aparecía un anuncio de que iba a llegar esta función ya, eh Iba a llegar esta función gente Y pues nada Pero bueno, ya podéis actualizar todo el mundo La actualización 0.68 Yo, bueno Yo que queréis que os diga Voy a invitar por aquí a alguno A ver si duramos bastante Pero yo que queréis que os diga gente Yo espero que llegue pronto Porque ya me está apareciendo un poco A ver Un poco rarillo, ¿no? Que la 0.67 saliera Y todavía no haya salido en el juego Salió en la vida 0.67 Y todavía no haya llegado al juego Pero bueno Estoy invitando a la gente Pero parece ser Bueno, me está vibrando Estoy invitando a la gente Pero parece ser Parece ser Que no juegan Porque seguramente sigan en la 0.67 Porque fijaros que ahora es Son las Las 5 y 5 Y llegó la actualización A las 5 y 1 O sea Estoy grabando este vídeo Súper pronto Pero bueno Vamos a ir ya de ya por ahí Vaya Vaya protipe ese Para pasar todos esos, eh Fuera bromas Pero bueno Me gustaría jugar a este mapa Con alguna persona Que sepa jugar bien, eh Me gustaría y mucho Porque A ver En este mapa Puedes durar hasta una hora O sea que me encantaría Jugar con alguien Pues que sepa jugar, ¿no? Pero bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a ver si ¿Por dónde van los bots? Bueno Ya no nos dejan pasar aquí, eh Pues los bots Van bastante atrás, eh Van bastante atrás Hay que decir Que van bastante más Atrasados que yo Pero bueno Vamos a seguir por aquí A ver ¿Ya no puedo pasar por ahí? Ah bueno, sí Eh, no lo entiendo Justo cuando pasas ¿Qué es? ¿Que ya no te deja pasar o qué? No lo sé No lo sé, la verdad Bueno, fijaros La ilusión óptica Que es que ahora Ojo que esto en la beta Estaba bugueado, eh No te dejaba aquí Ir O sea, no se movía eso Bastante bien ¿Qué dices? Qué guapada esto Madre mía, qué locura De verdad que este mapa Es increíble, eh Es una maldita barbaridad Este mapa, la verdad Pero bueno Bueno Me caigo No me lo puedo creer 10 personas eliminadas ¿Cómo aguantan los bots? Qué barbaridad Si es que me voy a eliminar yo Antes que los bots Vale Pues vamos por aquí Perfecto Está muy bugueado el juego, eh Noto muy raro el juego Os lo prometo Y la cámara La noto como extraña Creo que se ha bugueado la cámara Gente, cuando me muevo Se me mueve la cámara también, eh Fijaros Bueno, ahora Ahora no sale No sé si es un bug o algo Pero vaya locura Buah, esto es Esto es una barbaridad La verdad ¿Me podréis subir ahí? No Parece que no Esto es una barbaridad Mola muchísimo esto Pero bueno, gente No sé si ya tenéis Todos el mapa disponible Yo creo que solo está Para creadores de contenido Pero no lo sé No lo sé 100% seguro Dime por comentarios Si tenéis el mapa ya Porque yo no tengo ni idea Pero bueno En este sitio Simplemente hacéis así Y ya estaría Ya nos atacan Oh, y se ha cerrado la puerta No me lo puedo creer Se ha cerrado la puerta, gente ¿Y ahora cómo podemos pasar? Creo que esto es una especie De nivel final Esto es una especie De nivel final Y a ver cuántos eliminan Igual si me caigo Me elimino ¿Puede ser? No lo sé Ah, pues no No es así No sé cómo es La verdad Ah, se acaba de abrir ahora Perfecto Y vamos a ver Porque igual Me elimino antes Que los bots, eh Vamos a ver Si viene rápido esto Porque no me quiero tampoco Bueno Pues igual no viene Pues nada A ver qué hacemos Vamos por aquí Como veis Llevo 5 minutos Con los bots, eh O sea, me he eliminado ahora Pero llevo 5 minutos Bueno, 5 minutos no Pero 3 minutos con los bots, eh Vaya locura este mapa Os lo prometo que me encanta Pero bueno, gente Esta sería toda la actualización Y nada Yo No tengo mucho más que deciros Sinceramente Esta actú Eh, pues está bien Para qué mentir Está muy bien Pero No me trae Lo que pensaba que me iba a traer Y es que Como os digo En la Google Play No sé si lo veréis Pero ya parecía Como que iba a llegar A la nueva función Por tanto, pues Un poco estafa La verdad Pero bueno No pasa nada tampoco Creo que no es culpa Del Stumble Bueno, en verdad Creo que sí Es culpa del Stumble Ya que Bueno Anunciarían ellos Por la Google Play Era como una especie De anuncio Y bueno Un día 18 Para que termine el pase O sea que Falta muy poco Para que haya pase Nuevo Y bueno El pase de torneos Que faltan 8 días Que yo no sé Si intentaré jugar Algunas partidas Creo que voy a intentar Jugar algunas partidas Para Para ver si Si puedo completarlo Creo que va a ser difícil Porque son 18 niveles Y es bastante Pero bueno Al final Dos skins gratis De un gnomo Estaría bastante bien Poder conseguirlos La verdad Pero bueno Pues nada gente Yo no tengo mucho más Que deciros Sinceramente Un poco F Lo de pronto disponible Que siga ahí Pero bueno A ver si llega pronto Dime si en tu país Dime por comentarios Si en tu país Ya ha llegado Esta nueva función Pero bueno Yo tengo muchas ganas De que aquí Para España No me lo puedo creer Que sí que ha llegado Gente Sí que ha llegado ¿Qué dices? Sí que ha llegado Esta función No me lo puedo creer Pero está bugueado Lo de pronto disponible Pues no lo sé No lo sé gente No lo sé Si podré completar niveles No sé si será Un bug esto O será un bug lo otro La verdad Pero bueno Vamos a ver A ver Me deberían haber dado Creo que me deberían haber dado Todos los niveles Que ya he desbloqueado Sería bastante lógico Pero bueno gente Yo me voy a despedir Ya por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En la próxima Chao 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 chao